La mujer confesó haber colocado lirios del valle, planta clasificada como de mayor toxicidad, en bebidas y alimentos de su esposo sabiendo que podía morir por ello. Una maestra de Missouri ha sido acusada de intento de asesinato por presuntamente envenenar a su esposo durante el tiempo en que ella tenía una aventura. Esto se supo luego de que él instaló una cámara oculta que la capturó agregando una planta tóxica a su licuado, según informaron las autoridades. Sarah Sheffer, de 37 años, profesora de arte y diseño en Calvary Lutheran High School en el condado de Jefferson en Missouri, fue acusada por primera vez la semana pasada de agresión doméstica en primer grado después de que su esposo le dijera a la policía que había estado enfermo durante unas seis semanas, y que sospechaba que podría ser un envenenamiento intencional por parte de su esposa. Desde entonces, ha sido acusada de intento de asesinato en primer grado y acción criminal armada, de acuerdo a una declaración de causa probable consultada y confirmada por el Nipost. Alimentos y bebidas con un sabor extraño. El marido describió ocho casos en los que Sheffer, le proporcionó una bebida o alimento que tenía un sabor extraño y, poco después de ingerirlo, experimentó fatiga extrema, confusión, visión borrosa, una molestia en la boca y náuseas, menciona la declaración. La víctima le dijo a las autoridades que una bebida que ella le dio el 31 de diciembre, tenía un sabor amargo, y que cuando él le preguntó al respecto, ella dijo que orinó en ella, y que le añadió, un adhesivo industrial, según el documento. Después de que Sheffer negara haber agregado algo al batido, su esposo instaló una cámara de vigilancia en la cocina, donde el 16 de enero observó una bolsa con la etiqueta, Lirio de los Valles, sobre la mesa. La mujer admitió haber puesto la planta en la bebida. Ante las pruebas, Sheffer, admitió haber agregado una raíz de la planta a una licuadora mientras preparaba un batido, con la intención de dañar a su esposo, sabiendo que eso podía matarlo, según la declaración de causa probable. Todas las partes del Lirio de los Valles contienen glucósidos cardíacos, que ralentizan el corazón y provocan ritmos irregulares, según el Centro Nacional de Envenenamiento, que clasifica la planta como de mayor toxicidad. Sheffer dijo que estaba en una relación con alguien que vive en Pakistán y que, ha realizado búsquedas en Google de vuelos a Pakistán, según la declaración de causa probable. Calvary Lutheran High School declaró que la policía le notificó el miércoles pasado sobre un asunto criminal relacionado con una empleada, y que desde entonces fue puesta de licencia, menciona el New Post. Sheffer se encuentra actualmente detenida bajo una orden de arresto sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Cole. Hasta el lunes por la mañana no se habían fijado audiencias en el caso.